¿Cómo estamos en el Estado? Estos son los números de nosotros. En color rojo, ahí en el recuadro ustedes pueden ver el número de los confirmados acumulados y son 4.407 casos confirmados acumulados. Aquí se nos incrementó en 24 horas 42 nuevos casos. En color amarillo, los sospechosos acumulados son 671 que podrán pasar al rubro de los confirmados o a los negativos y aquí tenemos 4.342 casos negativos. De los confirmados acumulados derivan los confirmados activos, que son aquellos casos positivos con fecha de inicio durante los últimos 14 días y que pueden transmitir con mayor facilidad la infección del coronavirus SARS-CoV-2. En este rubro tenemos 259 casos de activos y aumentaron 21 nuevos casos en 24 horas, 21. En el rubro de las defunciones, tenemos 885 defunciones ya acumuladas, con un incremento de 5 nuevas lamentables defunciones durante las últimas 24 horas.